Cuando un jugador se retira, cuando ha hecho una buena carrera, por más que lo intente, ninguno podrá sustituirlo. Jugó debutando en Belén, después se vistió de morado, jugó con el laica de Atenas, tan solo un año. Aunque levantó mucha roncha y lo criticaron a más no poder, se enteró es quien hizo la historia, hay mucho por qué agradecer. Zaprisa lo tuvo en sus filas y por muchos años fue su capitán, hoy ha decidido marchar. Los golazos desenteros son los que nunca se olvidan, tiros libres de precisión, con sorpresa la selección. Le anotó al Real Madrid, jugando en el Bernabéu. No, no te vayas. No te vayas. Polémico por prepotente, más no le pagaban por eso, su sueldo era por inteligente a la hora del fuego. Será un trago amargo morado, no verlo en la cancha nunca más. Para sus rivales descanso, ya no hay por qué preocupar. Sin duda fue Walter Centeno, valorarte importante de la selección. ¿Le guste a usted o no? Los golazos desenteros son los que nunca se olvidan, tiros libres de precisión, con sorpresa la selección. Le anotó al Real Madrid, jugando en el Bernabéu. No te vayas. Los golazos desenteros son los que nunca se olvidan, tiros libres de precisión, con sorpresa la selección. Le anotó al Real Madrid, jugando en el Bernabéu. No te vayas. No te vayas. Walter, no te vayas. Le anotó al Real Madrid, jugando en el Bernabéu. El Real Madrid, jugando en el Bernabéu. La selección. Gracias por ver el video.